A pesar de la diversidad de opciones de titulación de cada 10 alumnos de licenciatura, solo 6 terminan sus estudios y de ellos 4 se titulan. El porcentaje por institución cambia, pero la tendencia es similar, más egresados, menos titulados. La tesis era el único mecanismo de titulación, hoy hay más, por promedio, examen, experiencia profesional y otras. A un joven se le puede complicar mucho redactar 150 o 200 cuartillas, pero ha obtenido un promedio más alto que el 9, eso podría ser un mérito para que se le otorgara el título. Expertos consideran vigente la tesis como método de titulación, sobre todo en posgrado, pero admiten que en licenciatura no hay control y se puede presentar la misma tesis dos o más veces. No queda claro que haya un verdadero mecanismo de revisión para tratar de disminuir las posibilidades del plagio. Hoy no se logra la titulación por desconocimiento de las opciones, falta de acompañamiento adecuado o carecer de tiempo o dinero. En contraste, universidades privadas tienen el modelo estadounidense. El TEC de Monterrey, la Ibero y la del Valle de México otorgan el título cumpliendo el plan de estudios, que incluye seminarios y exámenes. La Panamericana tiene ocho opciones, incluida la tesis. Y es que en Estados Unidos solo se exige tesis en maestría y doctorado. En el equivalente a licenciatura, todas las universidades otorgan el título cuando se acreditan las materias. Las ABI Leagues, que son las universidades como Harvard, Yale, Columbia, Princeton, todas, no hay excepción, ni sean públicas o sean privadas. En América Latina predomina la tesis, pero se abren modalidades. En Ecuador hay trabajo de grado y en Colombia prácticas profesionales. En España e Italia la tesis sigue siendo requisito. En México, cuando ya se tiene el título, se solicita la cédula a la CEP, pero solo es obligatoria para ejercer 23 de las más de 90 carreras como Derecho y Medicina. Para abatir el rezago en titulación, el modelo americano puede ser la solución, pero ni el gobierno ni las universidades, sobre todo las públicas, lo han adoptado. Meganoticias, Abel Martínez.